Una reunión entre el ministro de Fomento y el presidente imputado de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. En esta reunión se habría tomado la decisión de cerrar el aeropuerto San Javier. La pregunta es qué criterios justifican el cierre del aeropuerto Murcia-San Javier, un aeropuerto de gestión pública, rentable y financiado con fondos FEDER, para favorecer la apertura de un aeródromo privado como el de Corvera, que fue calificado por AENA como inviable y no rentable. Y una pregunta adicional. ¿Se quería con esto limpiar la imagen del presidente imputado de la región de Murcia? Gracias. Gracias, señor Sánchez Serra. Señor secretario de Estado. Sí, señor presidente. Muchas gracias, muchas gracias, señor Sánchez. Para el ministerio de Fomento, garantizar la mejor conectividad en los territorios de España es una prioridad y, por supuesto, esto incluye a la región de Murcia. Lo que sí le puedo decir es que la política del Gobierno en materia aeroportuaria para los próximos cinco años está recogida en el documento de regulación aeroportuaria, el DORA aprobado el pasado mes de enero por el Consejo de Ministros. En cuanto al aeropuerto internacional de la región de Murcia, el aeropuerto de Corvera, se trata de un aeropuerto de titularidad de la comunidad autónoma de la región de Murcia y corresponde a esta Administración el iniciar el proceso para su puesta en servicio como titular y promotora del mismo. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Señor Sánchez Serra. Es cierto que en el año 2011 se firmó un protocolo para cerrar el aeropuerto de San Javier a favor del aeródromo privado de Corvera, pero, entre medias, el Gobierno de la región de Murcia retiró en el año 2013 la concesión administrativa del consorcio privado Aeromur por la inviabilidad del proyecto. A raíz de lo cual, y como es conocido, la situación ha derivado en innumerables incumplimientos por las dos partes, pasando de ser un proyecto privado a ser una carga económica directa sobre las arcas de la región de Murcia, que supera en la actualidad los 300 millones de euros. Ahora el Gobierno regional pretende licitar nuevamente el aeródromo de Corvera, segregando al gestor público AENA y abriendo la posibilidad a una gestión del aeropuerto totalmente privada. La pregunta que queríamos preguntarle es si Fomento va a permitir esto y en base a qué acuerdos. Porque, si tomamos de referencia el protocolo de 2011, se reconoce que el nuevo aeropuerto debe estar regido por el Real Decreto sobre Calificación de Aeropuertos Civiles. ¿Y qué dice el Real Decreto 2858 de 1981 sobre Aeropuertos Civiles? Bueno, pues declara de interés general reservar al Estado la gestión directa de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios estatales, bien directamente o bien a través de la entidad pública estatal, es decir, AENA. Por tanto, y según este Real Decreto, a la Comunidad Autónoma de Murcia le correspondería únicamente la gestión de la prestación de servicios relacionados con la explotación comercial del recinto de dicho aeropuerto, no la gestión del mismo aeropuerto. A tenor de lo anterior, nuestra pregunta es clara y directa. ¿Por qué el señor ministro de Fomento pactó con el presidente imputado de Murcia el cierre del mejor aeropuerto de Europa en 2014 y 2016, el aeropuerto de Murcia-San Javier, dejando a la región de Murcia fuera de la obligatoria prestación por la Administración del Estado, en este caso AENA? Finalmente, en caso de que el ministerio de Fomento decida políticamente el cierre del aeropuerto de Murcia-San Javier, ¿no debería garantizar la explotación del aeródromo de Corvera por parte de AENA sin necesidad de concurso público? Gracias, señor Sánchez-Sernas. Señor secretario de Estado. Gracias, presidente. Como efectivamente se ha dicho, el 16 de noviembre del 2011 se firmó un protocolo entre el ministerio de Fomento y el Gobierno de Murcia. Nos estamos refiriendo a gobiernos anteriores a los gobiernos del Partido Popular a partir del 2012. En dicho protocolo se acordó promover e impulsar dentro del ámbito de sus respectivas competencias las actuaciones necesarias para la racionalización y el desarrollo del tráfico aéreo civil en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Para ello, se consensuó que el tráfico aéreo civil debería realizarse únicamente a través del nuevo aeropuerto internacional de la región de Murcia y que la base aérea de San Javier se destinaría íntegramente a la aviación militar, salvo en casos de emergencias. Asimismo, también se establecía que se deberían respetar los intereses legítimos de AENA como actual operador aeroportuario y de sus trabajadores en el aeropuerto de Murcia-San Javier. Sin embargo, desde el momento en el que se firmó este protocolo, muchas cosas han ido sucediendo en el ámbito de la regulación aeroportuaria. Como saben, en el año 2014, la Ley 18-2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, establece un nuevo marco regulador para la red de aeropuertos de AENA, configurándola como servicio de interés económico general para garantizar la movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y territorial. Con la aprobación de esta ley, también se dispuso de un nuevo marco de regulación aeroportuaria que fortalece los mecanismos de control y supervisión sobre el gestor aeroportuario para garantizar la prestación de los servicios aeroportuarios en las condiciones adecuadas de calidad, regularidad, seguridad y eficiencia. El documento de regulación aeroportuaria se aprobó el pasado 27 de enero y es ahora el instrumento básico para garantizar la adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos en la red de AENA y establece las condiciones de calidad, capacidad y accesibilidad que deben cubrir los aeropuertos de interés general gestionados por AENA en el periodo 2017-2021. En este nuevo marco regulatorio se supone asegurar, entre otras cuestiones, el mantenimiento de la red de aeropuertos inicialmente contemplados en el alcance del DORA. De acuerdo con lo analizado en el DORA, el aeropuerto de Murcia-San Javier cuenta en la actualidad con unas instalaciones de calidad y capacidad suficiente para hacer frente a la demanda de tráfico prevista en el medio y largo plazo con un tráfico de pasajeros en el año 2016 del orden del 1.100.000 pasajeros. El interés de ambas Administraciones es establecer la mejor solución aeroportuaria para el interés general. En todo caso, tal y como se hace con cualquier promotor de un aeropuerto, sea este un promotor público o sea un promotor privado, al Ministerio de Fomento, le corresponde dar el máximo apoyo, en este caso, a la comunidad autónoma en los procesos y certificaciones técnicas exigidas reglamentariamente y que son competencia de este ministerio. Por lo que se refiere a actuaciones concretas, una vez adjudicada por el Gobierno de la región de Murcia la explotación al nuevo gestor aeroportuario, los pasos para su puesta en servicio se pueden resumir en inicio por parte del gestor aeroportuario del proceso de certificación del aeropuerto, solicitud por parte del gestor aeroportuario para la provisión de servicios de tránsito aéreo y estructura de espacio aéreo y en este proceso participará el Ministerio de Fomento. En efecto, la región de Murcia ha presentado a AENA y al Ministerio de Fomento varias propuestas de convenio en las que se regula el cierre de San Javier y la compensación AENA por este hecho, tal y como se recoge en el protocolo de 2011, propuestas que se están valorando y sobre las que se están analizando. Sobre este tema, AENA también está haciendo una valoración jurídica de las consecuencias que se desprenden del mismo. Y, por último, como saben, Murcia ha iniciado el proceso de licitación de la concesión del aeropuerto en el que AENA tiene interés. Muchas gracias, señor secretario.